Es jueves 15 de junio y hoy se celebra el Día del Árbol, por esa razón diferentes instituciones acá en el sector de Villaligia se sumaron para realizar una campaña de limpieza, esto de protección también y que se suma al Día Mundial del Ambiente que fue el pasado 5 de junio. Representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, además de profesores y estudiantes del Colegio Técnico Profesional Sainz Hidro, de la Universidad Estatal a Distancia, la Fuerza Pública y la Cruz Roja se sumaron a esta iniciativa de hacer una limpieza en toda esta parte institucional desde la parte del río detrás del Conagdis y el Minay como también todos los alrededores de lo que es precisamente el CTP Sainz Hidro, una actividad bastante importante que también busca hacer conciencia en la población, escuchemos. Nosotros en conjunto con el Colegio Técnico de Sainz Hidro, el año anterior y este año quisimos implementar nuevamente la campaña de limpieza justamente de esta zona institucional que tenemos acá, la idea justamente es tratar de sacar toda esa cantidad de desechos y residuos que se colocan aquí a la orilla de las calles, principalmente del sector que está detrás de lo que es el Conagdis y la oficina nuestra, pero además vamos a hacer la limpieza completa hasta el sector del PANI y hasta la salida aquí de la estación de bomberos. Esta actividad viene siendo un complemento del Día Mundial del Medio Ambiente celebrado la semana anterior, el 5 de junio y lo que queremos justamente es integrar a estos jóvenes estudiantes, también va a participar todo un grupo de la Universidad de la UNED, así como miembros de la Fuerza Pública que van a apoyarnos aquí en la gestión. Entonces la idea es justamente colaborar con todo eso, además esto también está patrocinado por la Municipalidad de Pérez Cereón, la Oficina de Gestión Ambiental, que nos facilita todo lo que son bolsas, guantes, insumos necesarios para la adecuada manipulación de estos residuos. Y ellos se lo terminan llevando también, ¿verdad? Efectivamente, la Municipalidad, ya yo coordiné con el gestor ambiental, que es el que va a hacer el envío del vehículo, si no es mucho la cantidad de material que se va o que se trae residuos, nosotros con los vehículos también de la institución los vamos a trasladar al centro de transferencia. Bueno, realmente muy satisfechos, esta semana hemos tenido diversas actividades, celebrando la Semana del Ambiente, hemos tenido charlas distintas y hoy pues con algún grupo de chicos vamos a salir a recoger basura a los alrededores, cosa que nos parece muy importante pues porque genera conciencia en los muchachos de pues evitar estar tirando desechos y también pues dejamos más bonito lugar, ¿verdad? Y también inculcarle a ellos, ¿verdad? La importancia de lo que cuesta recoger la basura para que no la tire. Eso es lo más importante de todo, exactamente. Estamos colaborando en esta semana y somos parte interinstitucional de la Semana del Ambiente, colaborando en esta parte importante lo que es el cuidado y la prevención del ambiente y la naturaleza. Bueno, y sumándose a una campaña de limpieza, ¿verdad? Muy buena. Correcto, de hecho que ayer comenzamos con la Municipalidad que dieron una charla sobre el manejo de residuos óleos orgánicos, bomberos, se hizo una charla muy importante sobre el cuidado y la prevención de incendios forestales y hoy estamos con la colaboración de la recolección de basura y mañana vamos a estar en la siembra de árboles frutales dentro de la institución. ¿Allá en Rivas, en la parte de...? Aquí mismo en el colegio, todo es en el colegio del técnico. No solo en el centro institucional, sino en la zona que abarca desde Logarama hasta la vía principal, la carretera interamericana, atrás al fondo donde se ubican las oficinas de SINAC, SILOR y Fuerza Pública. Bueno, ¿qué es este grupo de ustedes? Es un grupo recreativo, los chicos hacen horas para tener beca en el centro universitario, casi todos están en nivel avanzado, desde bachillerato a punto de terminar licenciatura, todos son estudiantes de diversas carreras, no solo es manejo de recursos naturales, sino también docencia, matemática, hay otras aquí, bibliotecología, entre otras carreras. Bueno, ¿y es importante sumarse a ese tipo de actividades ambientales? Esto es como la fuerza de uno, haciendo todos un poquito por el ambiente. ¿Los estudiantes participantes también nos dieron su punto de vista? Bueno, estoy muy emocionada porque a mí siempre me ha gustado la naturaleza y yo quiero cuidarla, por eso vine a recoger basura con mis compañeros. Y hacer conciencia, ¿verdad? Que la gente no tire más basura. Sí, porque sabemos que los plásticos duran más de mil años para degradarse y dañan a muchos bosques y nosotros no queremos que la deforestación siga. Es muy importante y es muy bonito también porque así ayudamos a las siguientes generaciones a hacer conciencia sobre la importancia del reciclaje y también el hecho de no contaminar el medio ambiente. Me parece que de nuestra parte es muy bien ya que ambientalmente estamos muy mal y siento que no debería ser como cosa de solo un día, sino no perder como la costumbre es rejuntar basura y cuidar ambientalmente nuestro ámbito ambiental, donde convivimos. Bueno, ¿y consideran importante también hacer conciencia en la población a no tirar basura? Ah, sí, obviamente, porque entre menos hacemos, empeora más la situación, empeora más donde vivimos y el oxígeno que consumimos y al final termina siendo muy mal para nosotros y lo mejor es para nosotros rejuntar basura. Esta es una actividad que ya tiene varios años de estar organizándose y lo que busca es propiamente generar esa conciencia en la población, motivar a que no se depositen desechos en diferentes puntos y por supuesto embellecer aún más esos espacios tan bonitos que se cuentan acá en esta área institucional ubicada acá en el sector de Villa Ligia. Este es un reporte en cámaras de Kevin Serrano. Les habla Carmen Picado Navarro. En TV Sur, Pérez Celedón.